¡MÚSICA! Pero después, boom, explotó la matraca, se acercó todos los fanáticos, nos retratamos con ellos, pudimos hablar un ratito con el Invader Número 1, estamos cerca gente, cerca de conseguir la entrevista con Pepe, si la conseguimos, todos ustedes se la van a gozar, imagínense el Bartó que por fin hablando de frente ahí con su ídolo de toda la vida, el Invader Número 1, pero vamos a ver qué pasa con eso, ya las conversaciones están mejorando, corillo. Bueno mi gente, yo voy a hablarles de algo que aparentemente nadie se dio cuenta, que ocurrió en el programa del sábado de IWA, y si les soy bien sincero, el Bartó que admite cuando él es el que se da cuenta de las cosas y cuando no. Bueno, en esta ocasión, el que se dio cuenta de esto fue DSK, el presidente, y me envía una foto, y me dice, Val, mira esta foto y dime si tú no ves lo mismo que yo. Envía la foto, que es la que voy a poner ahora mismo, miren la foto, y estamos hablando de nada más y nada menos de alguien que fue a visitar a Lighting a la cárcel. Los que sabemos de lucha libre, reconocemos los tatuajes de algunos luchadores, porque son icónicos. Hay un luchador en específico que tiene un tatuaje en su brazo derecho, completamente la manga hecha, como si fuera algo mecánico, un brazo mecánico. Es un hombre muy fuerte. Mi gente, ¿quién más va a ser? Estoy hablando de Thundell. Sí, Corillo, todo aparenta de que Thundell y Lighting se reúnen una vez más en IWA. Thundell parece que está listo para luchar, parece que las lesiones las dejó atrás, y es hora de que vuelva la artillería pesada, Thundell y Lighting, a conquistar la IWA como en los viejos tiempos. Ahora, eso nos dejará a Chicano, junto con Jova el Ilegal, que tenemos que darse la Jova el Ilegal. Se tiró tremenda lucha, con las pocas cosas que hizo, se graduó, y vendió todo lo que hizo, y la fanaticada estaba bien metida con Jova el Ilegal. Pero volviendo al tema, gente, prepárense, que la artillería pesada regresa a IWA, y no me sorprendería que fuera en su evento de verano. Así que, Corillo, lo dijo primero el Bartó, Thundell y Lighting regresan, la pareja más dominante en los últimos 25 años en la lucha libre puertorriqueña. Sí, lo dije yo, en los últimos 25 años. Esos son los dos Livo y Boricua. Estos señores se han enfrentado a Jaimundo y todo el mundo, y han dominado en todas las compañías en las que han luchado y militado. No solamente como luchadores en pareja, sino que también como luchadores individuales. Así que, Corillo, prepárense, que si la IWA estaba buena, ahora se va a poner mejor, Corillo. Y lo sigo diciendo, no se duerman en los laureles, que a la vez nos abran la casa de la IWA, nos vamos a quedar con tu, Corillo. Así que, esa es la que hay, Corillo. Comparte el contenido, denle like, siga viendo los videos. Gracias, 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 gracias por todos los comentarios, Corillo. Ahora mismo somos la página de lucha libre que más comentarios recibe, y comentarios positivos, porque a la gente le gusta lo que hacemos. Y no vamos a parar. El Bartóje tiene un compromiso este viernes, que me va a alejar una semanita de las canchas, pero después de eso volvemos activos, Corillo. Así que, pendiente al contenido. Bartóje, FIFA 07 Gaming, D.K. el presidente, Ismaelito el de la banda Alguerete, y nuestra última adquisición, el Boricua, la leyenda, Miguel Pérez, Corillo. Comparte el contenido, denle like, y déjame un comentario. Como siempre digo, cheque.